Este es un avance, hora 13 noticias. A continuación de los vacacionales que se realizan en la ciudad, una nota especial con los pibes de mi barrio, sus jugadores que salieron de los diferentes barrios de la ciudad, jugaron fútbol profesional, juegan fútbol profesional y que por esa época disputan los diferentes vacacionales en los barrios de Medellín. También hablamos con Wilker Medina, jugador de Santa Fe, que por estos días se recupera de una lesión también para presentarse al equipo ecuatoriano en Barcelona. Información de esto y mucho más a la una de la tarde en la sección deportiva de Hora 13 Noticias. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.